No te puedo olvidar Tantas veces nos despedimos Pero ya no más Pero ya no más Te fuiste un martes Yo te pedí la UV Y me mandaste a amarte Cada vez que me niegas Mi cora se parte Ya intenté de todo Y no dejo de amarte Déjame tocarte La madrugada es fría Estoy por congelarme Estoy sangrando dentro Quisiera llamarte Que tal vez tan solo Quisieras contestarme Estoy por llamarle a la ex Decirle que la extraño y darle sed Trato de meditar pero no hay sed Trato de analizarlo, no está bien Contigo yo quiero borrar caser Quiero tratarte bien Me la paso todo el día sin poder soñar Ya no puedo dormir, no puedo despertar Abrázame, te pido, palo, no te vas Porque no quise lastimarte Un lío, besarte, pensar Otro poco que te está besando Esta noche con otro Y cuando lo imagino Me siento más roto Escúchame otra vez Un lío, besarte, pensar Otro poco que te está besando Esta noche con otro Y cuando lo imagino Me siento más roto Escúchame otra vez Te fuiste un martes Yo te pedí la UV Y me mandaste a amarte Cada vez que me niegas Mi cora se parte Ya intenté de todo Y no dejo de amarte Déjame tocarte La madrugada es fría Estoy por congelarme Estoy sangrando dentro Pero quisiera llamarte Que tal vez tan solo Quisieras contestarme 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 Es quien parla en la casa ya For rock music For rock records Contestarme 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 Gracias por ver el video.